No sé, pero si usted me invita a algo lindo, yo voy. Domingo desde las 11 más o menos para almorzar y a la mañana también para la siesta, mejor dicho, para ver el trabajo de emprendedores. Me encanta, porque además va a estar re lindo el día para ir a ver a los emprendedores. ¿Cómo le va Débora Galarza, directora de comercialización del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia? ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, la invitación para el domingo, ¿cómo se está trabajando? ¿Y qué nos podemos encontrar en este evento que se va a realizar en el Parque Capital, allí del barrio San Jerónimo? En realidad es en el Parque Mitre. Arrancamos a las 11 de la mañana, como bien decías vos. Vamos a estar tempranito, porque bueno, justamente con este frío la gente sale temprano. También vuelve a su casa temprano, así que bueno, vamos a ofrecer un patio de comida. Para que la gente pueda quedarse a almorzar, compartir un buen chamamé, porque vamos a estar con el escenario desde temprano también. Así que bueno, para que toda la familia venga a disfrutar, más de 200 emprendedores que van a estar participando en el Parque Mitre. Así que bueno, cambiando un poquito la metodología del horario sobre todo, ¿viste? Por, como te comentabas de siempre, que la gente va a disfrutar más temprano de una muy buena feria. Bueno, son dos entonces. La primera invitación es Expo Emprendedora, domingo 2 de 11 de 19, Parque Mitre. Patio de comida, grupos musicales, desde las 11 decía, para que podamos almorzar ahí en el lugar. ¿Doscientos emprendedores, doscientos stands? Sí, más de doscientos. En realidad tenemos doscientos cuarenta y tres. Hoy terminamos ya lo que es la inscripción. Sí, la verdad que va creciendo la feria día a día, porque nosotros todos los días estamos haciendo carnet. Hacemos el carnet para que los emprendedores tengan, digamos. Y también en el Parque Eucaliptal vamos a estar a partir de las catorce horas, de catorce diseñadores del Parque Eucaliptal del barrio de San Jerónimo. Bueno, son las dos invitaciones, entonces, Parque Mitre, Parque Eucaliptal. ¿Y cómo se viene trabajando, Débora, con los emprendedores en este momento de crisis, no? Uno estima que afloran los emprendimientos para tratar de sortear un poco la situación, ¿no es así? Así es, tal cual lo estás diciendo. Por eso te comentaba recién que día a día se van sumando los emprendedores. Si bien nosotros tenemos doscientos cuarenta y tres, están para este FINDE, pero hoy en Capital, te cuento que tenemos más de seis mil cuatrocientos emprendedores en Capital solamente. Y más de once mil ochocientos emprendedores en toda la provincia que llevamos el registro, el registro único de emprendedores que lo maneja del desarrollo social. Así que, bueno, lo más importante me parece siempre que, más allá de la cantidad de emprendedores que tengamos, es el acompañamiento. Así que aprovecho para contarte que seguramente en el transcurso, no de la semana que viene, sino de la próxima, vamos a estar haciendo un anuncio importante en Casa del Gobierno de lo que va a ser la Escuela de Emprendedores y el nuevo centro de capacitación continuo para emprendedores. Qué buena noticia, porque no solamente nos quedamos con este primer paso, el de la decisión de avanzar, la decisión de mejorar, de aportar un dinero extra, seguramente muchos de ellos con distintos trabajos, sino también que se da esta nueva instancia de avanzar con las capacitaciones, que seguramente habrá sido un pedido realizado por ellos también. Así es, la verdad que tienen, es claro el acompañamiento que hace el gobernador de la provincia, a través del desarrollo social de nuestro ministro Adán Gallas, el acompañamiento constante. Por eso te decía, por ahí no es solo la comercialización, sino que también hay otros tipos de acompañamiento que ellos necesitan, por ejemplo, una capacitación de cómo vender sus productos, de cómo vender en las redes, todo lo que es manipulación de alimentos, libreta sanitaria, o sea, hay muchísimas otras cosas que tenemos detrás de lo que es una feria para justamente que cuando la gente va a comprar, tenga un buen producto, y no solo el buen producto, sino también una buena atención. Así que, y contarte que lo que es la primera escuela de emprendedores en el país que se va a inaugurar, que también lo vamos a estar haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación, así que la verdad que es feliz de nosotros de dar estos pasos agigantados, así como ellos van creciendo, eso obliga a tener ya otro tipo de herramientas para los emprendedores, así que bueno, seguramente tendremos, te cuento que este fin de semana también estamos en la fiesta del estofado, en Paso de la Patria. Ah, bien, bien, bien. Sí, estuvimos en Goya, en la Pescal Surubí, donde se vendió más de 2 millones de pesos. Débora, un dato nomás que estoy buscando para tratar de comprender y entender lo que debe ser también el manejo, la gestión de esto, ¿de cuántos emprendedores? Hablábamos en el 2023, digo, el año pasado, ¿cuántos emprendedores había? Digo, porque das una cifra importante, esta de los 6.400 en capital y los 6.800 en la provincia, y hay que tener una gestión para poder, digamos, canalizar las distintas necesidades, incluso inquietudes de cada uno de ellos. ¿De cuánto pasamos en el 2023 a hoy en 2024? Mira, yo por ahí, para ser más exacta, el crecimiento antes de la pandemia, en febrero, éramos 350. Después de la pandemia subió a 2.500 emprendedores. El año pasado, en el 2023, teníamos 7.000 emprendedores. En total, en la provincia. Y vos decís que un dato importante también... ¿Cómo? ¿7.000 en la provincia? En la provincia, sí. Y el dato importante que te puedo aportar es que el 70% de estos emprendedores tiene otro trabajo. O sea que hoy es esa necesidad de que nada alcanza, es claro, digamos. Entonces, eso demuestra en la feria que tenemos... Nosotros tenemos personas, tenemos policías, tenemos gendarmes, tenemos profesionales, porque tenemos un grupo de abogadas también que va. También damos espacio a escuelas técnicas, como la Escuela Llano, el Instituto Llano, tiene un grupo, el Centro de Salud Mental, el de San Francisco, también. Tiene un stand, trabajamos con la gente de Tim Baranda, que son un grupo de personas que lleva exposiciones de auto. También tenemos este fin de semana. Y ellos tienen su stand. O sea, me parece que hoy es un lugar donde abarca muchísimo otros rubros que no solo tienen que ver con el emprendedurismo en sí. Débora, ¿y cuáles son los rubros que más se destacan? Digo, por ejemplo, no sé, artesanías, comidas, ¿cuáles son los más? ¿Cuál es la mayor cantidad en este sentido? ¿Cómo estás, Teresita? Bien, gracias. Y la verdad que hoy, hoy, me alegro, hoy lo que es el rubro y sigue creciendo, creo que antes ya le comentaba a ustedes que nuestro rubro, el primordial o el principal, digamos, era la gastronomía. Hoy es la reventa. Perdón, no se escuchó. ¿Hoy es la...? Reventa, la reventa, los productos usados, reacondicionados, decimos nosotros. Tenemos un grupo de gente que son más de 11 personas que vende ESEM. Por ejemplo, son grupos. Una chica que lidera y tiene, por ejemplo, 10 vendedoras. Y todas esas vendedoras, o sea, entonces, es lo que le comentaba recién, son grupos de personas que se van sumando y es increíble el crecimiento hoy de la feria, pero, contestando a lo que me preguntaste, hoy, el sector de reventa es lo que más se vende en la feria. ¿Y existe todavía la posibilidad? ¿Siempre está abierta, digamos, la inscripción, por llamarlo así? Por supuesto. Por ejemplo, alguien que está escuchando ahora dice, bueno, mira, yo hago unos tejidos, hago manualidades y quiero vender. Bueno, se acerca a nuestra oficina de 25 de mayo, 13.79, lleva una fotito 4x4, le realizamos su carnet de emprendedora, automáticamente se lo agrega a los grupos que nosotros todos los días, martes y miércoles, largamos el link de inscripción para la feria del domingo, y ahí ella ya pertenece al grupo, así que ahí se va informando de todo y ahí le vamos dando los pasos y obviamente obtener el carnet le obliga a hacer ciertas capacitaciones de formación para emprendedor. Y ya automáticamente queda en el grupo de emprendedores que maneja el desarrollo social. Y en esto, Débora, sin dudas que más allá del entusiasmo y de lo que representa cada evento y demás, es un indicador también de, lamentablemente, la crisis que viene, que vive el país, y que se canaliza aquí en Corrientes a través de una faceta que quizás la podemos tener todos, el hecho de tener una actividad que puede resultar un hobby en nuestra casa, pero puede generarnos dinero en este tipo de eventos que además se aporta en un entorno amigable con la organización de lo que va a ser seguramente el Parque Mitre el domingo, de lo que va a ser el Eucaliptal, con los grupos musicales, con otro tipo de actividades, en un aporte, digamos, clave desde el Estado para la contención social de mucha gente que sin dudas no la está pasando bien económicamente, ¿no? Así es, es muy claro lo que decís, y es hoy la realidad de los emprendedores, pero justamente por eso me parece mucho más importante el acompañamiento del Estado, del Estado provincial y también municipal, ¿no? Porque la municipalidad también trabaja mucho con emprendedores, así que la verdad que acompañarlos por eso es importante, nos pareció importante cuando fue el proyecto de la Escuela Emprendedores, del centro de capacitación, o sea que es un centro que va a estar abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, donde la gente se va a poder a capacitar y obtener distintos certificados, porque me parece que todo eso hace al crecimiento, no solo de una feria que hoy hacemos en el Parque Mitre, pero como te contaba hoy, nos vamos a la Pesca del Surubí, un lugar donde está lleno de turistas, nos vamos ahora a la fiesta al estofado, nos vamos en agosto, vamos a estar participando de la Pesca del Dorado, y así en distintos eventos provinciales, demostrando productos que se hacen en corriente, y qué parece que, por eso digo yo, qué importante que es desde la atención del emprendedor hasta la finalización de llevar un buen producto. Así que me parece que es un paso importante, tanto del emprendedor como del Estado hoy, del gobierno de la provincia, acompañamiento constante, así que la verdad que nosotros, como te contaba hoy, inaugurar esta Escuela Única de Emprendedores es un paso súper importante, y la verdad que yo lo vengo esperando, ya llevo, va a ser ocho años en mi gestión, y lo venía trabajando, trabajando, así que bueno, hacer este sueño realidad desde el gobierno, y poder ayudar a todos los emprendedores de la provincia, porque te cuento que vamos a recorrer toda la provincia con el tema de la escuela. Débora, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, así que lo esperamos este fin de semana, día domingo a partir de las 11 de la mañana en el Parque Vitre, con un patio de comida y conjuntos, y en el Parque Eucaliptal a partir de las 14 horas, y muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio de poder difundir de lo que se hace con los emprendedores. Gracias, era Débora Galarza, directora de comercialización del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, bueno, contándonos sobre estos dos eventos importantes del domingo aquí en la ciudad capital. Bueno, a esto ahora le voy a mostrar unas fotografías. A ver, a ver, a ver, muestre, muestre, por favor. La última que le mandé, y después las otras del cumpleaños también, Nico, le pido, por favor. Usted me va a decir si estas que se están haciendo, de las de 70, tienen esta edad que dicen. Mira, vamos a ver. Primero, mostremos la fotografía. La última que mandaste. Sí, la última, vamos. Están cumpliendo años las dos. Dicen que una cumple 70 y la otra 72. No, no le creo. No, 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 no. No, no, para nada. ¿Qué se están haciendo, Carmen y su amiga? No, me están mintiendo. No cumplen. Muestren el DNI, por favor. Eso, ustedes son unas pibas, mirá, unas pibitas son, y me están diciendo que cumplen esa edad. Después tenés las anteriores, muy anteriores. Hoy, bueno, lo que pasa es que Carmen, que es la que cumple 72, dice que es una gran, gran oyente televidente, que siempre mira el programa, así que le mandamos un beso grande. Y sumado a eso, hay cosas muy ricas que les cocinaron para la merienda. ¿Te das cuenta? Ah. Merienda, la merienda que toman las pibas, los chicos, jovencitos. No, 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 son unas pibas que están cumpliendo años hoy y que fundamentalmente Carmen, que es nuestra amiga que hoy cumple años, dale, Pumichino, muestra la fotito. Ahí está. No, la otra. Las otras, amor mío, las otras. La primera que tienen comida y demás. Por favor. Si no me escuchás. Y te estoy codiciendo al aire, mi hermano peronco. ¿Qué te vamos a decir si estás...? Y te das cuenta de un problema de comunicación. ¿Y después quién es el alfajor de este capitán? Ahora vamos a hablar de eso. De eso nos iban a mandar también, pero bueno, ahora ya que... Mirá, mirá esos alfajorcitos de maicera. Son todos para la merienda, mirá. ¡No, zapatafrola! Por favor, deduceme brillo, por supuesto. Sí, por supuesto, como debe ser. Ahí, después están las chicas en la pileta. Ahí están ellas también. Mirá, esta es la que cumple a Angau 72. Y después tenemos a las que están ahí en la pile. Son también dos chicas que cumplen años hoy y que dicen que tienen 70 y 72. Decime. ¡Qué pinta! ¡Qué pinta! Bueno, siguiendo con el tema oyentes y televidentes. Héctor es habitual oyente, televidente y colaborador también en Opiniones en nuestro programa y dice... El alfajor, si se trata del alfajor capitán del espacio... Capitán del espacio. Es riquísimo. Es un alfajor que se hace en el conurbano que, cierto, no se vende en la capital federal y es un mítico alfajor del sur del conurbano bonaerense. Dice que es muy rico. Hay un programa en el canal El Gourmet que se llama Maestros del Alfajor y van recorriendo distintos lugares, distintas marcas, distintos estilos y todos hablan con los dueños, con los cocineros y demás. Y el conductor nunca pudo llegar al dueño o a alguien que produzca el alfajor capitán del espacio. Solamente llega a los kioscos, a los revendedores, donde ellos también guardan el secreto de quién es el que le vende. Obviamente que eso está habilitado por Sena, se está habilitado por gromatología y demás, porque si no estaríamos hablando de algún narcotraficante que te puede estar vendiendo cualquier cosa. Dice el amigo de Quilmes, ese es... No quería tirar el chivo, Diego. Es una receta única. Así es. Héctor lo sabía. Héctor, qué grande. Trae el capitán, el comandante del espacio, lo que vos quieras, pero trae unas ganas de comer. Bueno, te decía, el maestros del alfajor, en el primer programa que lo hace Juan Manuel Herrera, que es un panadero que va a estar en corriente en las próximas semanas. Bueno, creo que el segundo o el tercer alfajor que presentó era el capitán del espacio. Mirá vos. Bueno, dice que es una receta única que es hecho en Quilmes y es adictivo, dice. Adictivo, básicamente. Ay, bueno, estamos con unas ganas de comer a esta hora de la mañana, ¿sabes qué? Imaginate. Lo que voy a hacer es ir a la...